La Asociación Cultural de Castilla-La Mancha de Mislata está celebrando su décima semana cultural. Durante las tardes del martes 4 y miércoles 5 de noviembre, se pudieron ver en el Centro Cultural los conciertos y actuaciones de los coros y grupos de baile de la Asociación. En estos días, el municipio se llena de las tradiciones, danzas y gastronomía castellano-manchegas, gracias a una casa que cuenta con 160 socios. Es una forma de traer aquí nuestras raíces, en un tiempo, hacer una intercultura entre Valencia y Castilla-La Mancha. Y bueno, pasarlo bien y también a la gente que lo pase bien, la gente que viene a vernos. Vamos por ahí a casas que nos llaman a actuar, tenemos también la misa manchega, tenemos nuestro himno, que ya verás el himno tan bonito al final, y bueno, bien, ahí estamos. El acto principal tuvo lugar el martes por la tarde, donde se pudo disfrutar de varias actuaciones de la mano de los propios miembros de la asociación y otras de algunos invitados. Un grupo de solistas de la rondalla sorprendió con un extraordinario concierto de pulso y púa. El broche de oro de la tarde del martes lo puso el coro del grupo Aldonza, que es ya todo un clásico de los castellano-manchegos de Mislata. Sí, el grupo Aldonza es el grupo de nuestra oración, se formó en el año 2002, pero cuando yo entré al presidente, y bailaban muy bien Jotas, pero con CEDE, cuando entré al presidente mi obsesión fue tener una rondalla y un coro, y ya a fe que lo he conseguido es lo que estoy orgulloso. La tarde contó con la actuación especial del cuadro del baile de la Asociación Cultural de Andalucía. El grupo invitado realizó una coreografía que demostró el típico arte andaluz. Durante la tarde del miércoles, los socios más atrevidos actuaron en un sainete titulado Novios por Internet, que despertó la risa de todos los asistentes. La jornada terminó con la Jota del grupo Aldonza. La actuación de las bailadoras se fue alternando con la rondalla y el coro para dar un gran final a la jornada. Con estas y otras muchas actividades, la Asociación Cultural de Castilla-La Mancha trabaja para que los vecinos conozcan de primera mano las tradiciones y costumbres de la comunidad vecina. ¡Gracias!